¡Adiós! 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 Creo que comí ¡Quién es mi corazón! ¡Onís! Que bailarás maravosa contigo Si conmigo, niño, tú quieres vivir Un montón de sueños para ir a la luz Y el sabor bueno que hay dentro de mí Solo te pido, solo te pido Que me hagan la vida salvable Y te olvides y mientas contigo Solo te pido, solo te pido Que me hagan la vida No paren de la mamá que veo en Venezuela Por lo que tengo conmigo Y ama a mi herida Y se pone a la casa con mi pobrecita Y se pone a la casa con mi pobrecita Y se pone a la casa con mi pobrecita Que me hagan la vida en Venezuela Y se quiere, solo te pido, solo te pido Y se mueve la noche y el día, todo tocha Y hace lo que quiero Y te olvides y me hagan la vida Todo tengo que hacer Que el fin de semana Que el fin de semana Quiero bailar Que el fin de semana Quiero bailar Que el fin de semana Que el fin de semana Quiero bailar Que el fin de semana Quiero bailar Como vivir en tu sexy Suelto No sólo, no level de talo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la sil plague Así, así, duties Así, así,가지고 Bienvenidoforas Y una a la cintura, sin soltarla de la cabeza, ¿eh? Dos soltamos de la cabeza, ¿eh? Peleamos. Más abajo, más abajo, más abajo. Más abajo, más abajo. Más abajo, más abajo. Más abajo, más abajo. Para arriba, para arriba, para arriba. Estos son los dos. Más abajo, más abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Jala de dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Solo, chicas, solo, chicas! ¡Y ahora de tres! ¡Caray! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Yo lo continué a un enamorado, tan preparado de mí, me la quiero amar. Que da una vez, con un beso duro beso más, acá te sentí un tiempo. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 6, la 9 Si quieres tu bailar, si quieres tu bailar Si quieres tu bailar Ahorita tu te enseñas Atento a lo que hago Ahorita tu te enseñas. Atento a lo que hago ¡Atentos! ¡Las 9, las 6, la 12! Vamos ¡Vamos! ¡Rápido! La tela dorada, se la dorada, se la dorada, se la dorada, se la dorada, se támooce ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! Yo aquí en losamentos en tu amor de tu veno Oh, 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 oh Yo aquí en la noche ayúdate Sé que era necesario para estar contigo Yo aquí en la noche voy a participar Y yo aquí en la noche voy a participar Aquí en la noche voy a participar ¡Hey! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay qué lindo yo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno son! ¡Vale Para subir aqui no ojo, eu morro entre mim Não tem mole, tu exército civil, nem pra tene Eu toman, eu consigo, para os amigos meus No mundo do bem mesmo, também é tema de Deus Vamos lá! Parababapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Vale, sale, sale! ¡Vale, sale, sale! ¡Vale, sale, sale, sale! ¡Vale, sale, sale! ¡Vale, sale, sale! ¡Vale, sale, sale, sale! ¡Vale, sale, sale! ¡Vale, sale, sale! ¡Vale, sale, sale! ¡Vale, sale, sale! ¡Qué lindo! ¡Apájate! ¡De este juicio! ¡Y no me la doy! ¡Más chico! ¡Más chico! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Más chico! ¡Y quiere! ¡Y va a ir a hacer! ¡Qué lindo ser! ¡Y va a ir a hacer! ¡Y quiere ser! ¡Y va a ir a hacer! ¡Y va a hacer! ¡Con mucho poder! ¡Más chico! ¡Vamos a ir a hacer! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!